El magistrado, para que me diga, se presentó la medida de coerción, se conoció, se presentaron conclusiones y el magistrado se recibió el fallo para el día de mañana a las 2 de la tarde. ¿Por qué le han reenviado varias veces? No, no, ya hoy no se aplazó, hoy se conoció, se presentaron las solicitudes del Ministerio Público, nuestra y de la Defensa, lo que sí, fundamentado en el orden penal, el magistrado entendía que por la naturaleza del proceso, no iba a dar el fallo hoy mismo, sino aprobada mañana. ¿Qué esperamos ustedes como abogados? Nos esperamos que sea acogida la solicitud del Ministerio Público y nuestra, la imposición de tres meses de prisión preventiva, ambos con imputados. Muchas gracias.